Este 30 de julio, artistas guatemaltecos presentarán un tributo a Ricardo Arjona, una noche sin daños a terceros. Ahorita estamos en nuestro penúltimo ensayo, aquí en Café Scenario justamente para medir el espacio, terminar de perfeccionar las canciones, nos queda ya solo un ensayo para estar listos para el 30 y ahorita pues estamos ahí a medio ensayo. Señora de las cuatro décadas, la historia del taxi, te conozco, si el norte fuera al sur, entre otras, será el repertorio que interpretarán los artistas guatemaltecos. El tributo a Ricardo Arjona nació primero por un gusto propio, por la música de Ricardo Arjona, luego comencé en mi carrera de cantante y algún día decidimos con algunos amigos hacer el tributo a Ricardo Arjona porque realmente no conocíamos a alguien en Guatemala al menos de que lo hiciera con banda en vivo. Entonces por ahí surgió la idea de hacer un tributo bien tocado con músicos súper preparados y que la gente quite un poquito el concepto de los imitadores, de los artistas, ¿verdad? Esto no es una imitación, es un tributo a Ricardo Arjona tocado totalmente en vivo. Esta presentación tendrá cupo limitado por medidas de bioseguridad. Si usted está interesado puede marcar a estos números para mayor información. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias!